¿Qué otros pueblos han tenido a Dios tan cerca como lo tenemos nosotros? Queridos amigos, este tiempo es una oportunidad para encontrarnos de modo efectivo con Dios desde nuestras casas. Él es el huésped más especial que podemos recibir por este tiempo. Vivamos como iglesia. Sepamos que nuestro hogar es también el hogar de Dios, que Él vive en medio de nosotros. Descubramos que Él no nos abandona y que a pesar de que no podemos por ahora acompañar las eucaristías desde las parroquias, el Señor quiere entrar a nuestro hogar. Permitámosle que entre. Pidámosle que venga a nosotros, que se quede viviendo en nuestra casa. invitémoslo a comer con nosotros, invitémoslo a que viva cada momento del día a nuestro lado. Él es nuestro compañero de camino y ahora quiere que nosotros cerremos las puertas de nuestras casas porque la gloria de Dios es la vida del hombre. protejámonos, protejamos a las personas que amamos, pero no olvidemos que este es un reto y es la oportunidad para volver a estar cerca de Dios. Quedémonos en casa y desde allí oremos en comunión con nuestros sacerdotes y con toda la iglesia del mundo. La eucaristía a través de la televisión es válida para todos. Solamente dispongamos el corazón para que este tiempo no sea un tiempo muerto, para que sea el tiempo de encuentro con aquel que es la vida y que puede traer la salud y la salvación a todos los hombres. ¡Gracias!